Se está conformando lo que hemos denominado una fuerza liberadora, donde están los sectores realmente comprometidos en la lucha contra este régimen, este conglomerado de mafia. Se está trabajando en la conformación de esta fuerza liberadora de oposición que tenga una sola ruta y que vaya en sintonía con lo que el pueblo venezolano aspira y necesita. Sí, Carla, si la pregunta es estar, yo digo que sí, desde luego hay factores que se dicen opositores que le hacen juego al régimen, con eso no, con eso no hay posibilidad alguna porque son colaboradores de Maduro y nada más. Hay gente que está abiertamente participando, mostrando su cara, su rostro, prestando hasta su prestigio, su trayectoria, haciéndole juego a este régimen que ha traído tanto dolor a los venezolanos. Con eso no, esos no son de oposición y hay que empezar, como tú dices, a establecer una nueva narrativa, una nueva puesta en escena de la oposición para que no hayan este tipo de confusiones. Y yo creo que se está trabajando seriamente en eso y creo que en este sentido, en cualquier momento vamos a tener importantes anuncios que el mundo entero va a celebrar. Gracias. Gracias. Gracias.